bienvenidos a mi canal dulce aroma les habla Consuelo Radefer desde New Zealand el día de hoy les quiero mostrar cómo hacer un maravilloso jabón usando base de glicerina cristal y usando decoraciones de colores este es un excelente contraste los jabones quedan bastante delicados y también muy únicos no entonces les voy a mostrar el paso a paso de este jaboncito ingredientes que utilicé para este proyecto fueron base de glicerina cristal base de glicerina blanca polvos colorantes o colorantes líquidos no migrantes fragancias o esencias moldes de flores pequeñas o frutas y un molde rectangular delgado sólo si usted quiere hacer el mismo diseño de otra manera puede usar cualquier molde como base continuación les mostraré los implementos y los ingredientes bueno esta es mi base de glicerina cristal mi base blanca este fue el molde que yo usé un molde chocolatero la verdad es para hacer chocolates pero en esa forma me pareció muy lindo y delicado de este tipo de moldes para hacer flores en unos moldes para inclusiones súper pequeñitos y delicados y una fragancia de su preferencia adicionalmente usé un poquito de coco betaína para hacer mi jabón más espumoso y mis polvos colorantes micas diluidos en alcohol también se pueden usar colorantes líquidos preferiblemente no migrantes depende lo que usted tenga no bueno este es el primer paso que vamos a hacer vamos a derretir nuestra base en glicerina yo voy a agregar un chorrito de de coco betaína para hacerlo un poco más espumosa y voy a agregar una fragancia de su preferencia algunas veces la base de glicerina cristal se afecta mucho con las fragancias entonces yo voy a colocar las fragancias en las flores porque no quiero que se me vaya a afectar mi base cristal bueno pero algunas no no tienen ese problema esta si se afecta un poquito con la fragancia entonces no quiero que pierda la traslucidez por esa razón no le agrego fragancia pero me cercioro de que las flores queden bastante aromáticas y bueno vamos a ver tener nuestro molde esta molde base puede ser redondo cuadrado el color que usted quiera la verdad estos jabones fueron para una orden que a la clienta le encanta el jabón cristal y yo estaba pensando cómo hacer resaltar esa base cristal que se vea totalmente cristal ella no la quería con color con nada entonces pues pensé haciendo flores queda lindo o frutas que fue también otra alternativa que usé anteriormente y bueno vamos a vaciar nuestra nuestra base de glicerina cristal y la vamos a dejar secar este molde chocolatero por por el material en que está hecho a veces cuesta desmoldarlo pero el secreto es colocarlo en la nevera o en el refrigerador por un momentico por unos 5 o 10 minutos y va a desmoldar fácilmente de otra manera es bastante complicado desmoldarlo mientras tanto que nuestras bases se van secando se van fraguando vamos a hacer las rositas o las florecitas entonces yo voy a hacer unas de color morado o púrpura otras de color rosa otras de color azul bebé entonces bueno vamos a decorar con diferentes colores eso ya es opcional el color que usted desea usar entonces yo más adelante les muestro como derretir polvo colorante o como diluir el polvo colorante en un poquito de alcohol antes de agregarlo al a la base en glicerina hay gente que lo tiene pre preparado predisuelto o usa colorantes líquidos está bien eso es opcional se puede hacer de las dos formas yo les muestro la manera como yo uso a mí me gustan las micas yo uso los polvos colorantes micas y pues en realidad me funcionan muy bien prefiero que los colorantes líquidos porque a veces los líquidos llegan a ser un poco migrantes y definitivamente no les recomiendo los colorantes comestibles ya que estos viajan por todo el jabón y van a manchar la base transparente o cristal bueno entonces vamos a derretir un poquito vamos a colocar un poquito de polvo colorante mica un poquito depende la intensidad es del color que usted desee y un poquito de alcohol para diluir el polvo colorante mica antes de agregarlo a la base en glicerina si usted quiere lo puede agregar directamente a la base en glicerina pero a mí me gusta más hacerlo así me gusta más el resultado pero es respetable la gente que lo hace directamente en la base en glicerina está bien bueno una vez tenemos nuestro polvo colorante diluido agregamos nuestra base de glicerina cristal totalmente derretida para hacer unas hojitas yo voy a hacer un tipo de hojitas voy a usar un molde de silicona para hojitas y 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 estos moldecitos yo los compré en aliexpress me salieron súper económicos y los he utilizado tantísimo ese de hojitas es muy útil y bueno mientras tanto vamos a desmoldar nuestras rositas que se van a a desmoldar rapidísimo yo usé colores fuertes preferí usar colores fuertes el único que usé base en glicerina blanca fue para el azul porque lo quería un azul pastel pero de otra manera sobre la base en cristal es bueno usar colores fuertes por eso usé base cristal para las flores para algunas de las flores y para las hojitas que el color no fuera pastel bueno y 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 de la misma manera que hice las demás colores pues que diluir la polvo colorante mica diluía este color rosado que es un rosado muy lindo muy y muy pálido muy bonito entonces queda muy delicada las florecitas entonces ese es el otro tono de color que voy a usar y 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 bueno aquí decidí hacer un poquito más de hojitas ya que voy a requerir más hojitas y si sobran lo que yo hago es que las guardo en un recipiente con tapa un recipiente y que sea hermético este tono azul BBL lo logré con base en glitter de glicerina blanca y polvo colorante azul bueno esa es la manera de lograr ese azulito porque en base cristal queda un azul más bien como un azul rey un azul fuerte entonces para lograr ese azulito tocan usar base de glicerina blanca que fue en realidad para lo único que la usé en este proyecto una vez tenemos todas nuestras inclusiones o nuestras decoraciones listas entonces pasaremos a desmoldar nuestras bases bueno miren qué lindo se ven bastante delicadas muy bonitas y este molde tiene una decoración en la parte superior bastante linda que la hace ver muy elegante no y en realidad pues es un molde de chocolatero muy económico muy básico fácil de conseguir bueno seguidamente una vez tenemos nuestras inclusiones y nuestras bases vamos a pasar a pegar las las inclusiones de la forma que ustedes les parezca más conveniente a mí me pareció ponerla solo en una parte de la pastilla para que se vea más efectivo más bonito sobre la base cristal y vamos a usar base de glicerina cristal como pegamento o como pegante para pegar las decoraciones bueno aquí yo me ayudo con una cucharita usted puede usar un gotero la verdad yo no uso mucho esos goteros porque es que esos goteros son en un plástico que son muy contaminante entonces yo prefiero no usarlos y uso una cucharita que puedo lavar y reutilizar varias veces pero eso va de acuerdo a lo que usted quiera usar entonces pues yo tuve que removerme mis guantes yo normalmente jamás trabajo sin guantes pero me tocó porque al manipular estas rositas tan pequeñas se me caen la verdad me costó trabajo con los guantes porque esta vez me compré unos guantes que me quedan un poquito grandes siempre me pasa lo que pasa que mi esposo es el que me compra los guantes y él siempre piensa en el tamaño para las manos de él no para las mías entonces me quedan un poquito grandes los guantes pero bueno yo los uso porque él me los compra con todo el amor del mundo entonces pues los uso y bueno voy a pegar las rositas alrededor y las hojitas de manera intercalada se pueden combinar los colores o hacer cada pastilla de un solo tono entonces yo les voy a mostrar diferentes opciones con los diferentes colores e incluso tengo unas pastillas que me sobraron de un proyecto que hice anteriormente y usé frutas y fueron sensación quedaron absolutamente lindos y coloque un aroma frutal bastante fuerte quedaron divinas en el baño se ven absolutamente lindas delicadas y especiales no 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 bueno aquí podemos apreciar la belleza miren cómo van quedando no es nada de el otro mundo son unas pastillas súper básicas elementales fundamentales pero diferentes incluso yo hice alguna vez una cajita con una de cada color seis pastillas diferentes de cada color en una cajita de tamaño perfecto y quedó absolutamente lindo para un regalo y delicado y la persona lo abrió y dijo que es esto qué cosa más linda entonces pues en realidad me pareció que es una buena manera de usar la base cristal no una manera inteligente y que se vea delicado y también un poco elegante entonces ahí les dejo esa idea para sus emprendimientos de nuevo Gracias por ver el video. 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 Es importantísimo una vez se termina el proyecto pulir todo el jabón y remover todos los residuos que han quedado, los chorrioncitos de la base de glicerina que usamos como pegamento. Hay que dejarlos secar y removerlos con un palito o con un pañito húmedo para que queden así como me quedaron a mí. Miren aquí pueden apreciar ustedes con mejor luz, un poco fuerte la luz de mi estudio y hace ver los colores bastante encendidos, son un poco más claros, pero pueden apreciar ustedes el detalle. Miren qué lindo, no hay límites en realidad con el jabón, no hay límites para crear, miren qué lindo, qué especial y qué fácil de hacer. Espero que les guste este proyecto, espero que les guste este proyecto, que lo puedan recrear y que me digan qué más les gustaría ver. Y les cuento que últimamente aprendí unas técnicas que no están en línea y me encantaría enseñarles, vamos a ver poco a poco, vamos a tratar de compartir más. Por favor compartan nuestros videos y síganos en nuestras redes sociales que estamos en Instagram, Facebook, TikTok y Pinterest. Nos vemos pronto con una idea que les va a encantar, chao. Y por qué no, los invito a que le den un vistazo a la escuela de Marcela Burgos, Arba y Chela es una escuela en línea, pues es internacional alrededor del mundo donde ustedes pueden hacer cursos a distancia. Ella tiene unos cursos maravillosos, mucha gente me pregunta si doy clases, si tengo cursos. No, en el momento no tengo ninguna estructura de curso, pero Marcela Burgos tiene una escuela bastante buena donde yo he estudiado y les invito a que miren su página web que a lo mejor les interesa algo, alguno de estos cursos. Y pues es bueno en realidad entender todo lo de los jabones. Ustedes pueden aprender con videos, pero es interesante. Si quieren llegar a ser jaboneros profesionales, hay que prepararse y hay que estudiar. Bueno, entonces, y también los invito a que miren la página de mi hija Manuela. Ella es apasionada por el jabón como yo y también ella es profesora de canto y tiene su página, recientemente su página de YouTube. Qué rico que se puedan escribir y bueno, que nos den su retroalimentación, su feedback es muy importante para nosotros. Y a medida de nuestros conocimientos, nosotros estaremos pues complaciendo a todo mundo con lo que quiere ver. Y también pues nosotros amablemente contestamos todos sus inquietudes cuando podemos. Bueno, entonces díganos que quieren ver y suscríbanse a nuestro canal y denos un like, es importante para nosotras. Gracias, chao.